Queremos compartir con ustedes una información que ha salido en muchos medios de comunicación muy interesante, al parecer un ovni estuvo planeando o flotando sobre la casa del primer ministro de la India y como dijimos varios medios alternativos de comunicación o de noticias en la internet han estado reportando al respecto, justamente la imagen que tenemos en nuestra pantalla de transmisión en estos momentos es de una composición gráfica que está en un artículo publicado por el sitio web Collective Evolution pero vamos a compartir en este caso la información que nos trae un artículo de Gaia.com hablando justamente sobre este tema, dice el título ovni flotando o planeando sobre la casa del primer ministro de la India Modi y esto ha sido publicado el día 19 de junio dice el artículo aquí, un ovni fue avistado sobre la residencia del primer ministro indio Narendra Modi hace unas semanas, iniciando una frenética investigación por parte de las fuerzas de seguridad que temían que podría ser una amenaza pero cuando se bloqueó la propiedad y se realizó una investigación para identificar el objeto volador desapareció y nunca se encontró originalmente fue reportado a las 7 y 30 de la noche, 7 y 30 pm, el día 7 de junio fue descrito como un objeto redondo y brillante que se cernía sobre la residencia de Modi el objeto propició una respuesta de emergencia con un cierre completo de la casa del líder de la India mientras las autoridades buscaban el avión o lo que sea que estuviera volando la policía de Nueva Delhi cree que puede haber sido un dron operado por alguien en las cercanías aunque no hay una explicación oficial ya que desapareció sin dejar rastro pero a pesar de esta explicación mundana las fuerzas involucradas en la búsqueda fueron llevadas desde las más altas ramas de seguridad incluida la fuerza aérea de la India la seguridad del aeropuerto la fuerza central de seguridad industrial y el aparato personal de Modi la oficina de inteligencia y control de tráfico aéreo del aeropuerto de Nueva Delhi también se puso en alerta máxima pero una vez que el objeto desapareció y las autoridades declararon que todo estaba despejado se abandonaron las investigaciones y se aliviaron las ansiedades la especulación ha variado desde un ovni curioso que investiga la destreza tecnológica de una nación importante a un dron controlado por un civil o incluso un dron controlado por una potencia extranjera que intenta espiar al líder del país no sería la primera vez que se descubre un ovni sobre un edificio de la capital de un país hegemónico en cualquiera de los casos la situación fue sorprendente para el líder de un país con la segunda población más grande del mundo por tener una brecha de seguridad en el espacio aéreo especialmente desde que el ovni nunca fue identificado y la protección de los drones contra el espacio aéreo sensible es relativamente fácil para la mayoría de los drones vendidos comercialmente los fabricantes de drones están comenzando a incorporar capacidades de geofencing o geolocalización en sus productos lo que permite que los aeropuertos, estadios y propiedades del gobierno delimiten prácticamente las áreas de tierra o de terreno para evitar que los drones o drones privados invadan su espacio aéreo de hecho una gran franja de Delhi donde reside Modi, el primer ministro es parte de esa zona de exclusión aérea pero la tecnología está indudablemente en una fase incipiente con drones gubernamentales caseros o más avanzados que no están sujetos a los límites Modi recientemente comenzó una iniciativa de servicio público para estimular a los ciudadanos indios a hacer más ejercicio publicando un video de su propia rutina de ejercicios en casa los ciudadanos indios se burlaron de la situación y tuitearon que es posible que los extraterrestres obesos estuvieran buscando un nuevo programa de acondicionamiento físico y bueno, esto es el corto, relativamente corto artículo que reporta este objeto que estuvo sobrevolando la casa en Nueva Delhi, el primer ministro de la India en el artículo de Collective Evolution hay un par de resúmenes un par de datos interesantes también los hechos, dice un ovni circular apareció sobre la residencia del primer ministro de la India apellidado Modi el jefe de policía de Nueva Delhi el vocero de la policía Deepak Patak confirmó el avistamiento pero no quiso divulgar ningún detalle así que es un evento muy interesante el que un objeto volador haya estado sobrevolando la casa del primer ministro de la India bueno, vamos a dejar esta transmisión allí y continuaremos en la próxima transmisión con más información interesante para todos ustedes muchas gracias por estar atentos y nos comunicamos en la siguiente transmisión hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!